¿Cómo estás, hermanos? Gracias a ti, gracias, hermanos. ¡Aquí se viene! ¡Aquí se viene! ¡Acá! ¡Qué estamos! ¡Vete para acá, hermanos! Vamos a ver. Ahí, ahorita te va a ir. ¡Aquí se viene! ¡Eso es! ¡Aquí se viene! ¡En ese, hermanos! ¡Ale! 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 ¡No! ¡Ya no se llama así! ¿Quién es Luis Osorio? ¿Aquí esta? Ustedes, sucד mes y amén. ¡Luna! ¡¿Tienes luna va! La foto, la foto, la foto. La foto, la foto, la foto. La foto, la foto. La foto, la foto. La foto, la foto.